Buenas tardes, saludos, raza de brillo que es Teos gloriosos de destinos, ser tu edo de acoyar Rafa nobre, ángel ruda, por ti no soportar A de boa estatura e de corpo lanzal A somellante os pinos ben cumpridos que están Sobra materna rápida pendente do monte de Brumal Rafa que antigamente ben soía de mar A brillante armadura de pulsito metal E o arco curvo e forte, muy recio de dobrar E o casco que ceibaba un resplandor igual A de que ceibaba Tras do escuro monte Estrela da bien Estrela da bien Andras espesas ben tomás, o tempo que foi xa E nos dias ninxosos que hizo o mundo mirar Uh, uuuh, 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 uuuh Emigrante Emigrante Deixa o nativo clan Como xo enxas pilleras Dono xo litoral Carridas pagapuntas Canto en bandadas van Rasando as ledas praias Con presuroso afán En tercidas compañas sonorosas Mirándose o voar En tercidas compañas sonorosas ¡Al barrio! ¡Es radioso! De monte a monte está Oledo y culpo iris Sobre de verde mal Esos formosos gordos Soy un fano a mostrar Dos millos de la tierra Propéticos sin él Tal que Nobre y cumplida No arras a lanzar Dos días de la futura Poeta de serás Tratamento garrido Ponte no sin rival Ponte de ledos altos Quedo de contemplar Eos postillos do luso Eos portes irmáns No sonó Fortemente Os dos constrincidas Eos portes ... Mirados No es tan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.